Bienvenidos, orcos míos, un día más a mi canal y a un nuevo capítulo de Millenium Down, el Millenium Down oficial con España, ¿vale? Estamos con España, ya sabéis que en el anterior capítulo reiniciemos la partida, así que estamos otra vez, bueno, en 2001, ¿vale? Ya estábamos en 2002 en la anterior partida y, bueno, conseguimos estabilizar nuestra economía, no significa que todavía sea una economía fuerte, no lo es, ni mucho menos, hay que devolver todo el tema de los intereses, pero bueno, si vamos aquí, vemos que los intereses tampoco nos cobran demasiado, pero bueno, esos 620.000, si los tuviéramos solo de ingresos estaría mucho mejor, también hemos mejorado todos los ingresos que nos dan por el tema de industria, pero no hemos finalizado, nos queda mucho trabajo por hacer y también, evidentemente, tenemos que empezar a pensar en el cambio de política. Con medio de política, como ya sabíamos, teníamos que darle, bueno, a la Casa de los Borbones absolutista, ¿vale? Dicho esto, dicho esto, como no, pues nada, tenemos que seguir haciendo cositas. El tema del armamento, pues como ya sabéis, simplemente fabricamos lo que podemos, que es más bien poco, porque solo tenemos 6 fábricas y tampoco estamos haciendo nada de ejército, porque no tenemos ahora mismo suficiente dinero para mantenerlo, porque que estemos en un billón de superávit no es demasiado, ¿vale? No es demasiado, porque, por ejemplo, si yo ahora lo digo porque al final tuve un poco de tiempo para experimentar y entramos en una guerra con Rusia y de repente tenía 40 billones solo para mantener todos los aviones, ¿vale? Evidentemente lo que hice fue utilizar trucos y ponerme armamento y a ver cómo se simulaba eso económicamente y eso que había Estados Unidos y demás y aún así los gastos en militares eran enormes, o sea, no lo podía yo, tenía 30 billones de déficit, imaginaos. En fin, que hay que mejorar mucho la economía, ¿vale? Antes de nada y vamos a empezar a darle un poquito de caña, igual que vosotros, si queréis podéis darle un buen like al vídeo, ya sabéis que con eso ayudáis mucho al canal, os podéis suscribir si no lo has hecho ya y puedes activar la campanita y por otro lado, ya sabéis que tenemos series exclusivas para miembros, Rome Total War, Crusade Skins y Hearts of Iron con el mod Unión y Libertad. Esto de las votaciones europeas es una mierda, ¿vale? Hasta que no se aprueban no dejan de salir, es algo que he estado viendo en el mod y es horrible, o sea, porque te van saliendo cada dos por tres y yo ya le voy dando a Yes porque sí, ¿sabes? En plan, bueno, ya deja de tocarme las narices, ¿sabes? Por otro lado, tenemos la corrupción súper baja, pero la economía está estabilizada, o sea, está estancada, totalmente estancada, ¿vale? Para avanzar aquí, el problema es que nos genera deuda, ¿vale? Porque esto vale 188 billones a hacer esto, ¿vale? Aparte del poder político cuesta muchos billones y eso evidentemente me perjudica lo que viene siendo la deuda, ¿vale? Pero he podido observar que si a pesar de que aumenta la deuda es bueno para el tema este, es decir, que los intereses de la deuda no son tan altos como para arruinarme la economía, así que, eso sí, yo iré de vez en cuando haciendo esto, ¿vale? De bajarla, vale, vamos a hacer caso, esto nunca lo hago y esto realmente nos aumenta, ¿vale? Es un gasto para nosotros, pero mientras no baje esto por debajo del 50%, que ahora está 60%, en principio no lo podemos permitir, ¿vale? De vez en cuando hay que decirles, oye, no tengas tanta influencia en mí y subirlo al 70%, ¿vale? Eso, eso, realmente debería estar por encima del 70%, ¿vale? Así que ahora el siguiente poder político tenemos que invertirlo ahí, pero bueno. La cosa es que no baje demasiado y también no renunciar a estas, básicamente a estas inversiones que lo que hacen precisamente es mejorar nuestra economía, ¿vale? Lo más que, bueno, las quieren hacer en Baleares que no me interesan demasiado, pero bueno. Vale, el manpower, ya sabemos que lo tenemos bajo. Vale, una vez hecho esto del MFOM, Vamos a tirar por el tema industrial, ¿vale? Tiene un árbol esto tan grande. Vale, vamos a hacer industria española y haremos fabricación española y todo esto, que aparte que nos da un poco todo de, bueno, básicamente de mejoras en la investigación. Luego aquí nos dan un poquito de civilidad de industria, que eso nos ayudará a mejorar la economía. No sin coste, ¿eh? Porque ya sabéis que aquí, pues, me cuesta 7 millones y medio de billones, que bueno, eso hoy por hoy lo podría pagar, pero no significa que lo quiera pagar. Por cierto, vamos mejorando poco a poco, ¿eh? De hecho, vamos a bajar esto hacia los 820.000. Y yo creo que el objetivo es a ver si lo podemos dejar por debajo de 800.000 billones, ¿vale? Que es mucha deuda. Ahora todo el mundo quiere hacerlo en Baleares. Voy a declinar y voy a declinar de momento. Hasta que no consiga un poco de poder político para bajarle la influencia, por ejemplo, a Bélgica, no vamos a tocar nada más. No quiero perder mi autonomía. Por otro lado, ya sabemos, ya sé cómo hacer esto, precisamente, que es haciendo esto, ¿vale? Pero cuesta 18 billones. Y básicamente esto lo que va a hacer es aumentar la influencia, una influencia que yo ya tengo alta de por sí, ¿vale? Pasa que creo que si le dabas aquí, como que se hacía automático o algo así. Vale, eso. No, por supuesto, Francia no quiero que venga. Y nada, luego tengo que saber qué puedo hacer con esa influencia, ¿vale? Que eso también todavía lo tengo que aprender. Pero bueno, poco a poco, chicos. Vale, vamos a darle un poquito de velocidad porque al fin y al cabo esto es levantar la economía. No voy a aceptar más inversiones hasta que no pueda hacer lo de subir mi autonomía, ¿eh? Vale, dame un segundo. Esto es lo del copyright, sí. Ya lo hemos dicho muchas veces que sí. Vamos a dejarlo eso, que no... Vale, ¿veis? Aquí está autoinfluencia. Entonces hay una autoinfluencia. Por cierto, sigamos trabajando por aquí. Estamos en 2001. O sea que esto va a costar demasiado tiempo. Por aquí podemos hacer esto. Que nos aumenta la población. Bueno, eso. Antes estamos en 14, pues ahora estamos en 16. Modify Fisher Corps. Ok. Habría que empezar a hacer ya... La plana mayor. Que por cierto, como podéis ver aquí, me he comprado el DLC de la Resistance. ¿Vale? Me lo he comprado por Eneva. Que la verdad es que estaba bien de precio. Además, yo tenía un bono de descuento de 5 euros. Acumulado por una venta que hice por Eneva y tal. Que me dieron ese bono. Entonces me ha salido por 3 euritos. Y digo, bueno, pues venga, me lo compro. Y así tengo el tema del espionaje. Vale, vamos a ir aquí... ¿Dónde está la plana mayor? Normalmente estaba por aquí, ¿no? Plana mayor, plana mayor, plana mayor... Bueno, todo esto son cosas que tengo que aprender a utilizar también. ¿Vale? Que son las cabezas nucleares y todo eso. Que de momento, pues... No sé utilizarlo. Tampoco se... Nunca he utilizado las bombas nucleares en este juego, la verdad. Y... Oye, ¿y esto cómo vamos? Claro, podríamos crear una agencia. Que es el CNI. Que está muy... Eso me gusta. Que esté el CNI. Pero quiero mirar cuántas... Claro. Es que tampoco tengo tantas fábricas, ¿eh? Sería dedicar a esto. Bueno, venga. Lo hacemos. Vamos a crear la agencia. Esto es... Supongo que es Costa de Marfil, ¿verdad? Sí, es Costa de Marfil. O sea, es un poco interesante para nosotros. No quiero inversiones turcas. No quiero que me pongan clínicas de pelo. Lo siento. Las clínicas de pelo que se queden en Turquía. Nosotros ya tenemos la sed Benson, que es propiedad de Cristiano Ronaldo. Así de claro. Así que, de momento, nada. En ese sentido. No quiero pillar un DLC, que es este. Que es el No Steep Back. Que este me lo compraré el mes que viene. Que básicamente nos permite comprar armas, ¿vale? Eso me parece muy interesante. Vamos a quitar influencia, por cierto, a Bélgica. Industria Española. Perfecto. Vamos a Fabricación Española. Vamos a quitarle 5. Por aquí vamos a ver si podemos seguir mucho tiempo. Vamos a seguir por aquí. Habrá que, ya os digo, endeudarse para hacer esto. Porque esto nos mejorará mucho la economía, aunque nos endeudemos. Pero antes de eso, quiero bajar un poquito esto. Invertir en los farmers. Sí, venga. Aunque perdemos poder político. Nos da una refinería sintética. Vale, ya tenemos la agencia creada del CNI. Todavía estoy aprendiendo a utilizar esto. Así que cualquier consejito que me podáis dar, como siempre, bienvenido, ¿vale? Economic Intelligence. Venga. Que no quiero inversiones en Francia. Ni de Francia ni de Turquía. Están totalmente vetados. No los queremos en la economía española. Ya te lo digo. Bueno, realmente no quiero a nadie que haga injerencias en la economía española. Pero a Francia y Turquía menos. A Turquía porque no queremos clínicas de pelo. Y a Francia porque son franceses. Básicamente. Vale. Permanean estructuras de cooperación Pesco ¿Pesco? ¿Y qué pescas? Vale, chiste mala, lo siento Vale Los oligarcas que quieren que bajen las taxas Venga Pero solo las corporaciones Uy, ¿y esta gente tan fea? ¿Quién es? A ver Este me da Scientific Insurgent Seducer Scientist Pues eres muy feo para ser un seducer Pero bueno Y tú, Revolutionary Demolition Expert Venga, vamos a cogerte a ti Aunque de momento, ya os digo, no va a ser Lo que pasa es que esto ahora me ha metido Un sablazo Que flipas, ¿no? La inteligencia Porque estábamos en un millón En un billón Y ahora estamos en menos Bueno, ha sido también Que le hemos bajado los impuestos a esto Vale Eh... Claro Ahora tenemos el problema ese A la vez que les bajan los impuestos Pues eso se ha notado Evidentemente Grupo Antolin Vale Esperemos que haciendo más industria Precisamente Mejoremos Nada de Turquía Solo alemanes de momento Aquí ya estamos al 20% Que es muchísimo Venga Bajamos Bajamos Todo lo que pasa de 10.000 Lo bajamos De la deuda Que sí Que estamos ahí subiendo la influencia a tope Con Portugal La opción Es que directamente Convertir a Portugal En títere O incluso Absorberlo ¿Eh? Llegar a un punto Absorberlo Si se puede Que imagino que sí se podrá Sin guerra Ni nada Vale La influencia ahí sigue Claro Hasta que no consiga 125 Que lo siguiente será quitarle Francia sigue siendo el primero ¿Eh? Son muy pesados los franceses Vale Economic Intelligence Militare Departament Seguimos bajando A ver si consigo Reducir la Bajarlo de los 800 millones Aunque Cuando ya te digo Que cuando quieras subir Lo del boom económico Habrá una deuda bestia Pasa que nos hemos reducido Esto a poco ¿Eh? La verdad es que nos hemos jodido Un poquito la economía Con la bajada de impuestos Pero bueno Es lo que hay Solo quiero invertir Turquía en mi territorio O como a esto Vale Este ya lo sabíamos Que iba a pasar Que es que cuando El grupo Antolin Aparezca Tenemos que pagar Nosotros la fábrica ¿Vale? Que son 7 millones y medio Bueno 7 billones No millones Yo no sé De cuánto cuesta una fábrica Pero 7 billones Me parece una pasada Ahora hay que ahorrar 7 Para la siguiente fábrica Así que Ahora no podremos Bajar deuda Vamos a combatir la influencia En este caso En general Vale Vale La influencia A ver si la podemos llegar A subir al 80% Y entonces podemos Tener algo de De inversión extranjera A ver El poder político Lo bueno es que Se gana bastante rápido Vale No vamos a coger esto Que es como apoyarle Sin tal Que perdemos Poder político Y perdemos estabilidad Vamos a coger La intermedia Que nos va a dar Estabilidad Y opinión Con Estados Unidos Vale Acaban de ilegalizar A Batasuna Que esto pasó Básicamente Básicamente Se le acusó a Batasuna De De apoyar A ETA De ser el brazo político De ETA Yo como No estoy metido en política No voy a decir nada No voy a decir Si me parece bien O si me parece mal Además Es un juego No quiero Un debate político Ahora aquí Aparece La formación de España 2000 Que es una Básicamente Era una Una formación política De ultraderecha Muy parecido a Vox En este caso Pero bueno Vox tuvo más éxito Que España 2000 Bueno Está teniendo más éxito Y esto Básicamente No O sea Tengo poco tesoro Y voy a aumentar mi deuda No Estados Unidos me ofrece Satélites Me parece fantástico Esto tarda 56 días Así que tenemos que tener Los 7 millones Para ese momento Para no amontar la deuda Espero tenerlos Aunque las ganancias Están siendo Mínimas Tenemos Nos están quitando Un poquito de acero Croacia Y Portugal Lo que pasa es que No se está notando Mucho en Eso En el dinero No me están dando dinero Esas exportaciones La popularidad Del partido popular Está al 48% Que es bueno Para cuando Que tengamos que meter Ayuda a los nacionalistas A votar Es que sí Por lo dicho Porque es que Si no entra En bucle Vale Ya tenemos Los 7 millones A ver si llegamos A los 10 antes De tal Bueno No llegaremos No No Porque enseguida Esto va a hacer El bajón De 7 millones Y medio Military Department Contra Agents Si Vale Y con este Tío Que puedo hacer Aparte De poca cosa No puedo hacer Esto Pero esto Me va a costar Dinero O que A ver si esto Me ayuda Con El dinerico Vale Y ahora Claro Hay que reunir 7 millones Que es mucho Entonces lo que Podemos hacer Es poner Agricultura Española Mientras vamos Ahorrando un poquito Para hacer el otro Enfoque Vale Vamos a mejorar Esto de aquí Que es lo de los recursos Que sí Muchas gracias Por tu satélite No lo necesito Aún Pero Gracias Hemos subido El manpower A 105.000 No está mal Sin haber tenido Que invertir En políticas Contraproducentes En este caso Vale Estamos casi Al 80% Así que En principio Podríamos Plantearnos Una nueva Inversión Vale Lo que haremos Ahora es atacar La influencia De Francia Una vez Podemos atacar La influencia De Francia Aunque la de Suecia Acaba de subir Pues vamos a por Bueno Vamos a por la de Japón Que es la más alta Ahora Porque además Me ha hecho Bajar Precisamente Ha subido Cero La influencia Les he dicho Tantas veces Que no Que yo creo Que ya no quieren Ni invertir Al final Tendré que aceptar Las de Turquía Y que me pongan Clínicas De poner pelo En construcción Claro En construcción Lo que podríamos hacer Es meter El 3G Que lo que hace Es precisamente Mejorar Por cierto Porque las carreteras Ah bueno Claro Porque andamos A aceptar inversiones Si hubiera invertido Alguien aquí Vale Estaríamos mejor Pero bueno Habrá que meter Un poquito de carreteras En Madrid Para hacer el 3G Vale De momento Metemos esto Venga Y eso Lo que hará Será que Se construya Más rápido Vale Las cortes Si ignoramos las cortes Sube la falange De las nacionalistas Y si no Tengo que pagar Ignoramos las cortes Vale Por aquí Seguimos Es que esto Tarda mucho Esto no me interesa Demasiado Todavía Es que estoy un poquito Blocked La verdad Estoy un poquito Blocked Vamos a hacer esto Es que tardan mucho Estas tecnologías Vale Cuando tengamos La agricultura española Enseguida ya podremos Hacer la fábrica Vale Esto que tarda Buah Es que tarda tanto Tarda mucho Este tardará menos Efectivamente Este tarda menos Pues hacemos ese enfoque De ahí Como veis Todo es industria Ciencia Y demás Para fortalecer el país La cuestión es que Hasta aquí Muchos años No Esto es un mod Que es más lento Y hasta dentro de muchos años No No podremos hacer Algo tan Bueno Básicamente Empezar a enfocarnos En Guerras Y demás Ya podemos hacer esto Porque enseguida Tendremos los 7 millones Y medio Y si Cuando tengamos los 7 millones Ya podemos emplear eso Y ya sé que he bajado Hace poco esto Pero es que Está demasiado bajo Aunque está subiendo Si Lo tuviéramos un poquito Más alto De hecho Vamos a subirlo un 33 Porque me estoy ganando Muy poquito dinero Conten insurgency Mira Esto no lo he explorado nunca Y me voy a esperar Porque no Esto es mutuamente excluyente Con lo otro O sea O elijo esto O elijo esto ¿No? No voy a tocar nada De momento Si queréis aconsejarme Que cojáis vosotros O darme vuestra opinión Lo acepto De momento No quiero tocar algo Que no sé En que me va A afectar Israel De declarar la guerra A jamás ¿Os suena de algo eso? No sé Llámale Presentimiento Pero En 2002 Ya Guerra contra jamás Le subimos Las taxas A la población Para intentar Acercarnos otra vez Al billón Aquí veis Esa guerra Lo que pasa Que no sé yo Si le va a ir bien Bueno es guerra Contra Gaza No contra Cisjordania Básicamente Como la actualidad Ahí está Lo que pasa Que bueno No sé si Bueno ahora Por cierto Antes de que me compré El mod La inteligencia Sale así Que está bastante chulo Me gusta La verdad Veremos si aguantan Los musulmanes De jamás ahí O no Sigue subiendo La influencia Con Portugal ¿En qué me cambia? ¿Qué es lo negativo De esto? Hombre No sube Claro Justo acabo De subir eso He aceptado Porque me mejoraba Lo otro Pero ya sabía yo Que el déficit Me lo iba a reventar Pero bueno Cada 2x3 Lo del déficit Me fastidia Lo que sí que hemos conseguido Que baje el tal Lo que hemos hecho Básicamente Es mejorar El estado de bienestar Con lo de la petición esa Lo cual evidentemente Nos ha aumentado el gasto Pero bueno Al menos Al menos Sigue la economía En positivo ¿Vale? Básicamente Basic Free Normalmente estaría aquí ¿Vale? Lo hemos subido hasta aquí Y esto Bueno Esto ya estaba así Lo bajaremos Ya te digo Que en cuanto pueda Lo vuelvo a bajar Esto lo vamos a hacer también Y luego iremos Por la agricultura Y mejoraremos El tema de las sequías Y todo eso ¿Vale? Muy poco dinero Estamos ganando ahora Venga Esto es tema de inmigración ¿Vale? Bueno Aquí lo veis Básicamente Es lo de las islas Y demás Que se hicieron Bueno Se pagaría un dinero Para que los inmigrantes Se quedaran en Turquía Y en Grecia Básicamente ¿Tenemos la influencia En Luxemburgo? ¿Vale? Pero bueno Ahora estamos Al 8% Vale Esto de aquí Tendríamos que empezar A hacer fábricas Y eso en extranjero Para que nos diera dinero Porque la verdad es que Estamos un poquillo Jodidillos En ese sentido Pasa de claro Con tan poco ingreso Estamos ahí Al filo de Al filo de la navaja ¿No? Que se suele decir Es decir Aquí tenemos Aquí tenemos los cuerpos Que es Army Defense Army Planning Army Defense Estoy haciendo network Que se hace mucho más rápido Y en cuanto Y en cuanto pueda Volveré a bajar esto Al 48% Al 48% De hecho Puedo bajarlo ahora ¿Verdad? No Cuando tenga 48% Por el político Lo puedo bajar ¿Vale? Vale No lo puedo bajarlo Hasta aquí Un año Vale Pues de aquí Un año Lo bajaremos Y así Inventamos nuestros ingresos Vale Ya tenemos esto Seguimos reduciendo deuda A pesar de que sea Poco a poco La verdad es que Las últimas Eventos que me han salido Son malos La verdad Estabilizamos Tax Factor Menos 3% Un siglo Que me faltaba Satifundios Pues nada Nos jodemos más La economía Subimos los impuestos Ya te digo Que no es lo que quiero hacer Subir los impuestos Porque es el tema De las inversiones Aunque no estoy recién Inversiones Después de haberles Reventado el tiempo En las inversiones Ahora han dicho Pues ahora no tengo inversiones Han pasado de Quererme poner clínicas de pelo No quererme poner nada Y habría que mejorar Eso un poquito Las carreteras Aunque ya están Las carreteras En Madrid Vale Entonces Madrid Pero lo bajamos Después del network ¿Vale? Cuando acabe el network Que vaya por ti Venga Ya estamos justo En uno de los objetivos Al lado De hecho Vamos a gastar Venga Los minifundios Este enfoque Estoy de acuerdo Con precisamente El canal del forjador De imperios De que está mal hecho ¿Vale? Porque los Minifundios Son más lo que quiere La izquierda ¿No? Sin grandes propietarios Y demás Y los latifundios Al contrario Son lo que quiere La derecha Normalmente Entonces Aquí que crezca El apoyo de la izquierda Unida Es raro ¿Vale? Y que aquí crezca El partido popular También es raro Pero bueno Sin más No pasa nada Vale Por primera vez Por debajo De los 800.000 Aunque ya os digo Que lo aumentaremos En un momento dado Ya que la economía Hay que seguir mejorándola Porque ahora mismo No está al punto Que queríamos Pero bueno Una vez He conseguido Ese objetivo De bajar la deuda ¿Vale? Un poquito más Ya por debajo De los 800.000 Siguiente objetivo Por debajo De los 700.000 Pues nada Eso Aparte de eso En cuanto podamos Ya sabéis Que voy a bajar esto Que le quieran 260 días Para volver A la prosperidad económica No nos podemos permitir Tanto gasto En sanidad ¿Vale? Lo hemos aceptado Porque en su momento Nos parecía una buena idea A lo largo De lo que se ha desarrollado Que ha sido En un momento No nos hemos dado cuenta No era una buena decisión Pero bueno Seguimos avanzando En economía Si que es verdad Que los Las Bueno Básicamente Las Las Inversiones extranjeras No nos están dando mucho dinero Porque las hemos ido rechazando Por el tema De que no quería Bajar mi influencia Ahora que lo tenemos Al 83% Y que Si nos interesaría No vienen ¿Vale? No se si Haciendo esto Eh ¿Verdad? No se si Básicamente Podrían acabar viniendo Pero bueno En fin Que la cuestión Es que Ahora mismo Tenemos Ingerencias Extranjeras Pero tampoco Tenemos inversiones Extranjeras Así que ha sido Contraproducente Y no Si en sus partes buenas Y sus partes malas Seguimos como no Intentando avanzar La economía Aunque en este capítulo Hemos empoderado un poquito Los El déficit ¿Vale? Por suerte Lo tenemos en positivo todavía Pero hay que mejorarlo Muchísimo más Si queremos ser una potencia Y eso va a ser Construyendo Cositas Y consiguiendo Que este número De aquí Y bueno El population También Porque para eso Estamos subiendo Toda la población También nos de Más dinero ¿Vale? Hay que subir la población Y las empresas Dicho esto Espero que os haya gustado El capítulo Ya sabéis que está siendo más Un Political simulator Este Millennium Down Es un contenido Un poquito diferente A lo que solíamos jugar Pero bueno Yo la verdad es que Lo estoy disfrutando bastante Porque estoy aprendiendo Bastante Sin más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós